La época navideña ya llegó, por eso los pequeños y medianos comerciantes ofrecen una gran variedad de productos a precios accesibles en Huigalpa, Chontales. Ven a cantar, ven a cantar, que ya llegó la Navidad. En el corredor de la Escuela Asunción pueden encontrar productos variados para dar ese ambiente festivo a los hogares nicaragüenses. Facilitarle al comprador, al cliente, todo lo que le anda buscando para que no se vaya a otro lugar, que aquí encuentre todo lo que él busca y a precios accesibles. En tienda motivos, detalles y más, también tienen distintos adornos, árboles navideños, imágenes de la Purísima y mucho más. Están ubicados contigo a la Clínica San Ramón. Le hacemos un llamado a la sociedad a que nos visite, hay bonitas cosas, adornos, casitas para los nacimientos, bueno, como pueden observar, pues tenemos de todo un poco. Los comerciantes esperan tener mayores ventas con el aguinaldo que se les entregará a los trabajadores del Estado y de la empresa privada. Con imágenes de José Miranda, Multinoticias, Yuderes López.